Esta semana entra en funcionamiento el Centro de Acceso a la Información, que es donde están los equipos más modernos de acceso a la información y la virtualidad que nos donó la República de Corea. Me parece que sí hacía falta y me parece que para nosotros que mantenemos en constante dinamismo de la parte estudiantil y es algo muy bueno que nos permite intercambiar ideas con la parte educativa. Me tiene impresionado la gran variedad de libros, está bastante amplia, es un programa de libros que nos permite escoger los temas que nosotros estamos buscando de acuerdo a lo que estamos estudiando. Vengan a la Biblioteca Turbay, disfruten de sus espacios, disfruten de sus libros, disfruten de toda la oferta cultural que tiene la Biblioteca Pública Gabriel Turbay para todos los ciudadanos.